Yo vine a estudiar desde Perú Ingeniería Electrónica porque era mi sueño siempre y tuve la oportunidad de ingresar a la universidad sin ningún requisito. Pude estudiar la carrera que yo quiero. He tenido la oportunidad de conocer muchos amigos, siempre me he sentido acompañado. Algunas veces he trabajado también, por ejemplo, como alumno tutor. Ahora trabajo también en el pañuel de electrónica y electrotecnia. El cruzado de la carrera ha tenido altibajos. He tenido momentos muy bonitos, satisfactorios. También he tenido algunas veces que me ha ido mal en unos exámenes. También he recibido apoyo y acompañamiento de algunos profesores, algunos compañeros, algunos grupos de estudio. Y dentro de todo uno trata de llevar lo mejor que puede. Me ha dado la posibilidad de, por ejemplo, acomodar mis horarios para poder trabajar. Ahora también estoy practicando un deporte que me gusta. Lo hago como una recreación dentro de la universidad. Lo hago como una recreación dentro de la mancha. Lo hago como una recreación dentro de la universidad.